¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Gracias por seguir las publicaciones que hago en este canal de YouTube, que tratan sobre temas de carácter penal, de proceso penal, todo lo relacionado con este ámbito que es apasionante, pero que también conlleva referirnos a situaciones, casos muy lamentables. En esta ocasión voy a platicar con ustedes sobre diferentes aspectos relativos al condenable crimen de tres personas acaecido en una población del municipio de Urique, en el estado de Chihuahua. Estos hechos tan lamentables que ocurrieron el pasado lunes 20 de junio del año 2022 en ese estado norteño de nuestro país. Primero, pues, condenar el crimen, rechazarlo, y mandar un mensaje de solidaridad, de empatía, para con los familiares de las víctimas, del guía de turistas, y para esa congregación jesuita, que su labor ha sido de misioneros, de ayudar a la gente, ayudar a poblaciones, y sobre todo en poblaciones carentes de muchos servicios. Entonces, pues sí, compartimos la total indignación que hay sobre este artero crimen, insisto. Y bueno, aquí quiero platicar desde diferentes puntos de vista sobre este hecho. Estos comentarios siempre van dirigidos fundamentalmente a un sector del público que son estudiantes de derecho, con la finalidad de que vayan compenetrándose a diferentes tipos de conceptos, técnicas de investigación, aspectos procesales, etc. Pero lo hago y trato de hacerlo con la mayor nitidez posible, porque también hay gente que ve estas publicaciones en YouTube y que no son profesionales del derecho. Agradezco el interés que tienen en ver estas charlas. Y lamento, la verdad, es lamentable tener que hablar de aspectos pedagógicos sobre crímenes, pero tenemos que hacerlo. Es una realidad apabullante que tenemos en el país y ojalá que no hubiera esto. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? No crean que a uno le da muchas ganas platicar así, pero hay que hacerlo, ¿no? Bueno, gracias nuevamente. Y Chihuahua, pues es una entidad del país que ha estado siendo espacio territorial para la impunidad de muchos grupos criminales. Y esto viene desde hace muchísimos años. Y cuando decimos que viene de muchísimos años, lo decimos también con la crítica y la exigencia a las autoridades de los tres niveles, a las autoridades de los tres niveles. También una crítica a nosotros mismos de por qué se está permitiendo que México siga en una espiral de violencia. Y si bien es cierto, esta violencia tiene ya décadas, está incrustada hasta culturalmente en algunas áreas de la población que ven a los criminales como unos líderes. y esto tiene mucho que ver, lo digo rápidamente, es un fenómeno que nos viene desde el bandolerismo. El bandolerismo es un fenómeno criminal que ha estado presente en todo el mundo, en todo el mundo. La yakuza japonesa ahí tiene sus orígenes, la mafia siciliana tiene su origen en el bandolerismo. Un día con mucho gusto platicaremos sobre los orígenes de la mafia y todo ello. Lo tenemos en España. En España sufrió muchísimo con este fenómeno en los siglos XIV, XV y XVI. De hecho, se expidió una ley para que se detuviera a estas personas saltadores de caminos. Y de ahí viene precisamente el nombre de bandidos. ¿Por qué? Porque su nombre se publicaba en un bando y el bando se pegaba en los accesos a la población. Entonces, si usted aparece en un bando, es un bandido. Y este fenómeno se va a replicar en la Nueva España, en nuestra periferia, precisamente también no solo por aquellos españoles que vinieron en búsqueda de fortuna y que al no encontrarla formaron gavillas, sino porque también el fenómeno de las gavillas se asentó en nuestro país por las asimetrías sociales, las asimetrías económicas, que nunca fueron preocupación de los gobernantes en turnos. Y les estoy hablando de la Nueva España. Un día, con mucho gusto, si me lo permiten, hablaremos de la conformación de las gavillas en nuestro país, las bandas del Santanón, por ejemplo, los plateados en Morelos, las gavillas de Sinaloa, en fin. Pero a lo que voy es que en ciertos sectores sociales, los criminales, pues, tienen hasta cierto estatus de reconocimiento y de apoyo. Y eso es algo que se tiene que desestructurar, ¿no? Pues ahora tenemos, así como en la Edad Media había juglares, ustedes saben lo que eran los juglares, eran personas que cantaban loas a ciertos personajes de la época, que lo mismo podrían ser guerreros, que lo mismo podrían ser bandidos. Han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, de Sid Rodrigo Burgos, el Sid Campeador. Entonces, los juglares le componían muchas canciones, versos, poemas, etc. Bueno, hoy en día, pues caramba, ustedes ven ahí a grupos que les cantan loas a los bandidos, a los criminales, en lo que se llaman los corridos o los narcocorridos. De hecho, hace unas semanas en Estados Unidos detuvieron a un productor de este tipo de espectáculos y promotor de corridos, narcocorridos, pues por sus ligas con el crimen, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy espeso, muy denso, hay que hablarlo, hay que platicarlo, hay que analizarlo, hay que entender este fenómeno social de la violencia. Y Chihuahua, bueno, pues no escapa a esta cuestión, pero lo que incomoda, lo que genera molestia, lo que hace que nosotros reclamemos, es, caray, van años y años y años y años y años de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y aquí seguimos con esa misma problemática, ¿no? Caso de los jesuitas, de estos inocentes que fueron arteriamente asesinados, bueno, los jesuitas conocían a su asesino desde niño, desde niño, porque los jesuitas llegaron a esa zona hace 40, 48 años, me estoy refiriendo a los padres asesinados, a los jesuitas asesinados llegaron hace 45, 48 años a esa región de Urique, en Chihuahua, con la misión de paz, y conocieron al torbo sujeto que después los asesinó. Sé que es dantesco, sé que parece para película, pero no estamos para decir que cae, que cae, que cosas, no, no, el punto es que este sujeto, junto con muchos que permean en la zona, o sea, la pregunta es por qué no han sido detenidos, por qué, por qué, por qué, eso lo tienen que contestar las autoridades, las autoridades. Miren, el asesino de los jesuitas y del guía de turistas, tiene una orden de aprehensión por el homicidio de un turista estadounidense, que data del año 2018. Hace cuatro años esta persona tenía que haber sido detenida, y no lo ha sido. Ya sé que el hubiera no existe. Pero la falta de cumplimiento o ejecución de órdenes de aprehensión genera impunidad y fomenta la criminalidad, y produce nuevos crímenes, y aquí está la prueba. En México hay miles, cientos de miles de órdenes de aprehensión que no se han cumplimentado. Me explico, ¿qué es una orden de aprehensión? Cuando ocurre un hecho delictivo, el que sea, el que usted gustimante, fraude, robo, abuso sexual, violación, secuestro, extorsión, etc., el que sea, portación de manifiestos y licencia, drogas, etc., se genera una investigación criminal, una investigación que tiene que llevar a cabo la fiscalía. La fiscalía es lo que antes conocibamos como procuradurías. Las fiscalías tienen ministerios públicos, tienen peritos, tienen policías de investigación, y otra cantidad de servidoras y servidores públicos muy importantes para esta labor. Pero nunca son suficientes. No son suficientes. Déjeme decirle, hay ministerios públicos que tienen más de 50 casos, más de 100 casos que resolver. O sea, no, o sea, humanamente no es posible. Y eso es algo en lo que nuestras autoridades no entienden, no quieren entender, no les da para entender cómo es este tema. Y eso es algo que tenemos que seguir recalcando, recalcando. Si no se le meten recursos humanos y materiales a las fiscalías, estas cosas las vamos a seguir viviendo y se van a seguir repitiendo. Porque si no hay recursos para ejecutar las órdenes de aprehensiones, porque no hay suficientes policías, y aunque haya policías, pues no hay herramientas para la investigación, localización, localización de la persona, qué teléfono tiene, localización, investigaciones, vigilancias encubiertas, CTC. En algunos casos, a mí me ha tocado conocer de casos en que los policías no tienen ni para la gasolina los que se dedican al cumplimiento de órdenes de aprehensión. Luego tienen que andar llevando a los detenidos en transporte público. Sí, sí, en transporte público los han tenido que trasladar. Bueno, entonces, debería de existir y de reimplantarse un programa a nivel federal y estatal y coordinado de abatimiento del rezago de órdenes de aprehensión. Hay más de 180 mil órdenes de aprehensión que no se han ejecutado, muchísimas. Y si no se ejecutan, pasa el tiempo, pero escribe y se acabó. Entonces se necesita que entre las prioridades de las autoridades, de cualquier tipo de administración, cualquier tipo de partido político, nada más que tengan los dedos de frente y digan, vamos a atender el tema del rezago de las órdenes de aprehensión. Y caray, tenemos que dejar, bueno, nosotros no, o sea, las autoridades tienen que dejar de actuar de manera reactiva porque se los come el día a día. Y ahora pasó esto aquí, córrenle para allá. Y ahora pasó esto acá y córrenle para acá. Y ahora pasó esto aquí y córrenle para allá. No, es que no pueden andar como el pollito descabezado, ¿no? A ver, yo corre y subiendo y bajando. No, o sea, porque tiene que haber planación, tiene que haber prevención, tiene que haber muchas cosas que todavía no se han logrado dar. Bueno, entonces, regreso a la cuestión. Chihuahua, si no se ejecutan las órdenes de aprehensión, pues pasan estos problemas tan graves, tan delicados. Bien, ahora, ¿cómo es que sabemos que la persona que se dice que mató fue quien los mató? Porque hubo un testigo presencial, otro jesuita, que afortunadamente este desarmado no lo mató. Bueno, déjenme decirles que este torbo sujeto se quedó platicando todavía con el tercer padre, con el tercer cura. Todavía tuvo la desfachatez de pedirle que lo confesara. Imagínense, o sea, lo que hay en la mente criminal. Hago un paréntesis. Tenemos tanta violencia en México y no tenemos una unidad de ciencias de la conducta. Una unidad de ciencias de la conducta que le ayude a los ministerios públicos, a los policías, entender el comportamiento criminal. No la tenemos. Bueno, ya ciego el paréntesis. Ahora, regreso al punto. El torbo sujeto asesino se quedó platicando todavía una hora con este pobre cura. Y digo pobre en el ánimo de lo que presenció y de lo que le pasó, y tener que confesar y tener que atorgarle el perdón al asesino de sus compañeros. Y todavía ver cómo llegan sus forajidos de este criminal a llevarse a los cadáveres. A llevarse a los cuerpos. ¿Para qué se llevan a los cuerpos? ¿Para que no los investigue? ¿Para que no sepan de qué calibre fue el arma que los victimó? ¿Y no sepan de qué arma provino el disparo? ¿Para ocultar evidencias? Pues claro, ni mosques se los hayan llevado para darles cristiana sepultura. No, es para borrar evidencias, desde luego. Ok, ahora, ¿esta persona que presenció los hechos está en riesgo? Por supuesto que está en riesgo. Digo, hoy que es miércoles 22 de junio, que es la una de la tarde, casi una y media. Creo, supongo, espero, como usted, como yo, que esa persona ya esté fuera de Chihuahua. O incluso del país. Ok, pero ahora déjenme referirme al aspecto procesal. ¿Qué dice la ley que hay que hacer cuando ocurren este tipo de eventos? Ah, bueno, la persona que está en riesgo de ser privada de la vida, o que tiene que ser resguardada, o que tiene que ser extraída por razones de seguridad, ¿qué va a pasar con su testimonio? ¿Cuándo va a declarar en un juicio? Imagínense, si este asesino tiene una orden de aprehensión pendiente de hace cuatro años, ahora con este caso, ¿cuánto tiempo más va a pasar? ¿Cuatro años? ¿Diez años? ¿Veinte años? ¿Treinta años? ¿Cincuenta años? Bueno, sé que estoy exagerando, porque sé que en un caso de este tipo, el Estado va a hacer todo por encontrarlo. Por la categoría de dos de las tres víctimas, que eran integrantes de una orden muy respetada, muy querida, que es la orden de los jesuitas. Entonces, como es un escándalo internacional, van todos, agárrenlo. ¿Y qué van a provocar? O una de dos, esto, perdón por así decirlo tan crudo, pero una de dos, o lo agarran, no sé en cuánto tiempo, o mueren en un enfrentamiento, o este tipo se mata. No hay otras opciones. No hay otras opciones. Bueno, pero entonces, procesalmente, ¿qué se hace con un testigo de los hechos que está en riesgo? Bueno, la ley tiene prevista una figura que se llama prueba anticipada. La prueba anticipada, futuras y futuros colegas, es la declaración que un testigo que se encuentra en riesgo, o que va a abandonar el lugar donde se lleve a cabo el proceso, o donde se va a llevar a cabo un eventual proceso, un eventual juicio, debe declarar antes de que el juicio inicie. Esto opera también cuando desafortunadamente una persona, un testigo, tiene que rendir una declaración, está próximo a perder la vida, porque tiene una enfermedad incurable, una enfermedad terminal. O, imaginen el caso de una persona que fue testigo de un hecho, pero tiene que salir de viaje, porque se va a residir a otra parte del mundo, o se va a estudiar, o estaba de turista. Entonces, en esos casos, o que tiene riesgo de perder la vida, como desafortunadamente en esta situación, entonces, la persona va a declarar de manera anticipada, y se hace en una audiencia. En esa audiencia la preside un juez, o una jueza de control, y en esa audiencia está un fiscal, o una fiscal, y un defensor público, o defensora pública, y está la persona que va a rendir el testimonio. Y todo eso se filma, se videograba. Tiene que haber una defensora, o un defensor público, que son los que antes conocíamos como defensores de oficio, porque tiene que haber un equilibrio en esa audiencia, y se tiene que respetar puntualmente el debido proceso. Abro un paréntesis. Yo sé que hay mucha gente indignada por este crimen, y que mucha gente va a decir, ¿qué debido proceso, ni qué mis polainas? A ese criminal que lo quemen, que lo desoyen, que lo arrastren. Bueno, muchos quisiéramos que le hicieran así a bastantes criminales, pero eso ya pasó. Esos tiempos de la Inquisición ya no son ahora. No tenemos la ley sharia, que es la que se aplica en los países musulmanes, que agarran y les dan latigazos a las personas hasta que mueren. No, 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 no. En nuestra periferia, en nuestro país, como en muchos otros, se tiene que respetar el debido proceso, forzosamente. El debido proceso no es otra cosa que darle la oportunidad a la persona acusada de defenderse, de aportar pruebas, etc. Si la investigación criminal está bien hecha, esa persona, a pesar de que se defienda, pues se va a ir a prisión, y va a recibir ese castigo que la ley establece. Se acabó. Pero, imaginen ustedes, la Fiscalía, por incompetencia o por corrupción, en el caso del que les estoy hablando, es un supuesto, no estoy haciendo una acusación, estoy haciendo un supuesto pedagógico. Si la Fiscalía, por incompetencia o por corrupción, dice, ay, ¿qué creen? No le pude tomar la entrevista al testigo de los hechos. Ok. Y de repente, por allá, detienen a este torbo sujeto, y lo llevan ante el juez, y le dicen, aquí está esta persona que mató a estos personajes, así, 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 Y el juez, ok, está bien, pero a ver, dígame, ¿qué pruebas tienes para decirme que él fue? Ah, pues es que un padre también lo vio, ¿y dónde está el padre? No, pues el padre ya se fue. Y entonces, ¿quién lo acusa a este señor? No, pues este, pues es que en los periódicos salió. No, no, a ver, o sea, no me puede a mí, diría el juez, traerme como evidencias lo que se publicó en el periódico, o en las redes sociales. Ah, es que mira en Twitter, en TikTok, en YouTube. No, 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 eso no es prueba. Entonces, el juez le diría, Fiscalía, ¿qué pruebas tiene contra esta persona? Pues es que dicen que él fue, bueno, el que digan que él fue, pues que lo digan, pero aquí se tiene que probar. No, pues no tengo pruebas. ¿Qué va a hacer el juez? Si el señor, pues, o sea, a lo mejor usted fue, pero, vaya a su casa, porque no hay pruebas. Y eso ha pasado en muchos casos, ¿eh? Eso ha pasado en muchos casos. Y luego, le echan la culpa al juez, es que el juez es un corrupto, es un rata, y ya lo dejó ir. No, 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 eso tiene que ver, vuelvo a insistir, con la importancia del debido proceso. Una debida investigación, que no tenga pruebas ilegales, que no se violen derechos de las personas. Y eso es sencillo, no es un obstáculo para la investigación, no es un obstáculo para el proceso. Se debe de cumplir. Cierro el paréntesis. Entonces, la prueba anticipada es, el fiscal le dice a un juez, o jueza de control en Chihuahua, juez, me urge que me recibas en una audiencia, para desahogar el testimonio de un testigo, cuya vida está en peligro. Porque lo pueden matar las organizaciones criminales, que el Estado debe de combatir y no combate. Pero bueno, entonces, ok, llega la audiencia, dice el juez, o la jueza, a ver, señores, me mandaron llamar para una prueba anticipada. ¿Por qué? ¿Por qué es prueba anticipada? El fiscal o la fiscal tiene que explicar y acreditar el riesgo que tiene la persona. Ok. Y la jueza o el juez dirá, aquí está un defensor o defensora pública, entonces, vamos a empezar la audiencia, todo grabadito, todo que quede perfectamente claro, grabado y comprobado. Entonces, fiscal, el testigo es suyo. que el fiscal o la fiscal tiene que empezar a interrogar al testigo que va a pasar al estrado y le va a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se llama usted? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Dónde radica? ¿Qué es lo que ha hecho usted en los últimos años? ¿Qué sabe usted de lo que ha pasado aquí? ¿Por qué está usted aquí? Y entonces el testigo empieza a narrar y va a narrar lo que sucedió. Y conforme va narrando, el fiscal o la fiscal va preguntando, ¿qué es lo que hace el defensor o la defensora pública? Evitar que haya una extralimitación, manipulación o inducción de parte de quien interroga. Imaginen ustedes, por favor, que la fiscal o el fiscal le dice al testigo, ¿verdad que usted vio que el chueco fue el que les disparó? Ahí la información la está poniendo, la fiscal, no el testigo. Y eso es ilícito. La fiscal o el fiscal debe de preguntar para obtener información, no proporcionar la información para que el testigo nada más diga sí o no. Y esto, futuras y futuros colegas, es ordinario. Sí pasa, sí sucede. Por eso es que en estas audiencias tiene que haber un defensor público o defensora pública que diga objeción. De ahí la famosa palabra objeción, señor juez. ¿Y el juez qué? ¿Cuál es la objeción? Está colocando la información. Es una pregunta que ya lleva la respuesta. Lo está induciendo ETC. Un día platicaremos de todo lo técnico que es este tema del interrogatorio, contra interrogatorio, objeciones, ETC. Pero bueno, volviendo al punto. Entonces, esa audiencia se celebra, se termina. ¿La defensa puede hacer algunas preguntas? Claro. Oiga, ¿y si lo vio? ¿A qué distancia estaba? ¿Y por qué está seguro? ¿Y cómo sabe que se llama la persona, fulanita tal, se llama así? Imaginen que es el testigo, ¿no? Ah, pues porque lo conozco desde niño. Yo llegué aquí hace 48 años y desde entonces lo conozco. ¿Y han dado en malos pasos? Sí. Y obviamente la defensa no puede decirle, ¿y por qué no lo denunció? No, no, stop. O sea, el caso queda una persona, un clérigo, estamos en otras condiciones, ¿no? O sea, bueno. Entonces, terminar esa audiencia que queda video grabada, se guarda. Y cuando este desalmado asesino se le llega a detener, si es que se le detiene, si es que llega con vida, y enfrenta todo un proceso, y decide irse a juicio, porque puede decir, no quiero juicio, reconozco mi participación en los hechos, quiero que me pongan una condena más baja, y nos evitamos el juicio, es posible, procedimiento abreviado. Pero si dice, no, yo me voy a juicio, yo no fui, yo no fui el que cometí el evento, correcto. En el juicio, se saca del archivo ese video de la audiencia, y se proyecta, y se dice, ahí está un testigo. Alguien me podrá preguntar, con toda razón, oiga, pero esa prueba no es válida, porque yo no puedo interrogar al testigo. Bueno, usted no, pero ahí hubo un defensor, público, que, para guardar el equilibrio, hizo algunas preguntas, o pudo haber preguntado. La prueba es legal, porque así lo establece la ley, prueba anticipada, y lo establece la constitución. Bien, esa es la manera en cómo se puede preservar un testimonio tan relevante, tan importante, en casos tan trágicos y tan lamentables como este, el que estamos hablando, ocurrido hace apenas dos días en Urique, en un poblado de Urique, municipio del estado de Chihuahua. ¿Cómo tenemos que evitar seguir hablando de los crímenes? Bueno, siempre les he dicho, esta frase de Francesco Carrara, que el crimen va a desaparecer el día que la humanidad desaparezca de la faz de la tierra, o también esta de que el delito siga al hombre como la sombra a su cuerpo. Hay un artículo por ahí que les recomiendo, que publicó Carlos Marx en un periódico londinense, que se llama Elogio del crimen. Léanlo, se lo sugiero mucho. Elogio del crimen. Y es interesante, de forma irónica, Carlos Marx, Carl Marx, habla sobre el fenómeno de la criminalidad y su implicación con la economía. Y por último, bueno, insistir, insistir, yo sé que los llamados que hagamos los ciudadanos son como los llamados a los críos de que ya se vayan a dormir, Nadie nos hace caso, pero bueno, ojalá, ojalá, que las autoridades se pongan las pidas, entiendan cómo es el fenómeno criminal y pongan un plan prioritario, abatimiento de las órdenes de aprehensión, de ese rezago, que le metan feria a las fiscalías, que les aumenten el sueldo a los policías, a los ministerios públicos, a los peritos. Y lo estoy diciendo yo que soy defensor, porque la fiscalía es mi contraparte en todos los casos, pero como ciudadano y también como defensor, digo, denos recursos, ¿no?, para que hagan bien las cosas, para que no haya impunidad. La impunidad nos afecta a todos, a todas. Y la imagen de un país violento no nos conviene a nadie, porque impacta en las inversiones, impacta en el crédito, y esto es una realidad que nos sigue apabullando. ¿Cómo se va a resolver este fenómeno? Solo con la participación de todas y todos, pero sobre todo con inteligencia y compromiso de las autoridades de los tres niveles, presidentes municipales, gobiernos estatales y la federación. Ahora, no vayan a salir con que atraiga el hecho, la FGR. Caramba, si ven que la FGR anda igual, no tiene recursos, se jalan el asunto, se va al túnel del tiempo. Bueno, pues qué lamentable situación estamos viviendo. Cuídense mucho, cuidémonos todos, exijamos a las autoridades, no nos quedemos callados y pues sigamos estudiando y aprendiendo. Gracias y les mando un abrazo.